Saludos, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a mi podcast en Spotify y en YouTube. Aquí encontrarás el audio con mis opiniones personales de los puntos de vista sobre los temas que me gusta analizar, debatir y compartir contigo. Te agradezco que hayas entrado a ella y espero que la disfrutes. Te invito también a que me envíes tus opiniones y así tengamos un intercambio de puntos de vista. ¡Disfrútalo! ¡Saludos! Después de vibrar intensamente con Last Dance de Michael Jordan y los Chicago Bulls, los invito a que hagamos de las enseñanzas de Jordan nuestros mandamientos para la vida diaria. Así como él competía, así tenemos que vivir. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Aquí estoy en Spotify, en YouTube y en Apple. Agradecido de que me escuchen, agradecido de que lo compartan, que lo bajen, que lo califiquen. Gracias por ser tan amables de escucharme. Estoy grabando este podcast solo unos 30 minutos después de haber visto los últimos dos capítulos de Last Dance de Michael Jordan y los Chicago Bulls y no puedo mentirles. Quedé muy emocionado, muy emocionado. Me salieron las lágrimas porque yo viví ese momento, porque estuvimos ahí, porque cada escena, porque cuando sacan a los fanáticos de Utah en las calles, me acuerdo muy bien cuando Pepe y yo caminábamos por las calles exteriores al Delta Center y cruzábamos rumbo a la arena. Cuando Jordan caminaba en los pasillos, recuerdo bien cuando estábamos Pepe y yo rumbo a la sala de prensa o rumbo a nuestro palco en los pasillos laterales de la arena donde se ve que Jordan llega y camina. Recuerdo perfectamente las voces, todos a la pared, todos a la pared. Y venían caminando los guardaespaldas custodiando a Michael Jordan y nada más nos quedábamos mirando cómo llegaba el gran personaje y pasaba frente a nosotros. Amigos, también quiero decirles, y es el eje principal de este podcast. Yo tengo conferencias y en mis conferencias le digo a la gente, para mí el gran valor del deporte es entender que esta lucha en la cancha, esta lucha en los partidos de los atletas profesionales y de nosotros cuando somos amateurs y estamos en nuestra competencia diaria, sea en la banda, corriendo en la calle, en el campo callejero, jugando fútbol, donde quiera que sea, ahí vivimos nuestro mundo. Y tenemos que entender que la competencia en la cancha se lleva a la vida diaria. Lo que Michael Jordan vivió es el sufrimiento de un ser humano normal, por exquisito que parezca Jordan, por grande, por monumental. Es un ser humano igual que usted y yo, con sufrimientos. Y el gran valor de esta serie es que lo vemos llorar, lo vemos sufrir, lo vemos caer, lo vemos levantarse, lo vemos rendirse, lo vemos regresar, siempre con un objetivo en la vida, ganar y ser campeón. Nada más. Jordan no quería otra cosa que ganar. Es increíble que después de seis campeonatos, Jordan diga, no puedo aceptar que no buscamos el séptimo. Es increíble, es increíble. Es el insaciablemente ganador Michael Jordan. Y amigos, ¿por qué no ser así en la vida diaria? A ver, tú que me escuchas, ¿qué eres? ¿Eres contador? ¿Eres médico? ¿Eres enfermero? ¿Eres obrero? ¿Eres carpintero? ¿Eres taxista? ¿Quién eres? Vive tu mundo de la misma forma. Ponte tus objetivos y trabaja obsesivamente por el éxito. La obsesión es válida cuando tiene un objetivo de éxito. Y me parece que lo de Jordan es un ejemplo de un hombre obsesivo que no pensaba más que ganar y competía para ganar alcanzando sus objetivos. ¿Por qué no vivir así nosotros? Yo así trato de vivir. Trato de imitarlo en lo que mi mundo compete. Mis nuevos proyectos, mis planes, mis nuevas empresas, mis nuevos socios. Trato de estar asociándome. Porque miren amigos, las enseñanzas de las Dan son tantas. Primero tenemos el ejemplo del líder. Y eso es lo que te tienes que meter tú en la cabeza. Jordan fue quien fue y fue el líder de los Bulls porque les puso el ejemplo. Hay un momento en el capítulo 7 u 8 en el que dice, cuando está hablando de sus compañeros que incluso se le van a salir las lágrimas. Dice, les exigí, les pedí mucho, pero nunca les pedí nada que no hubiera hecho yo antes. Somos una sociedad donde a veces el jefe le encanta mandar. ¿Y qué onda con el jefe? ¿Y si lo hizo? ¿Y si lo hace? ¿Y es un modelo de éxito? ¿De veras el jefe es alguien al que yo le voy a aprender? Jordan es el líder perfecto porque él pidió la pelota, metió la canasta, ganó el partido, puso el ejemplo y luego dijo, te toca. Y en Last Dance vemos a John Paxson ganar partidos y campeonatos. El de los Phoenix Suns, ahí les ganaron por el triple de John Paxson. ¿Y el de Steve Kerr? Steve Kerr es un jugador con el que tuvo un roce personal muy serio, en el que Jordan se sobrepasa, lo bulea, se pasó de cabrón Michael Jordan con Steve Kerr y se pasó varias veces con todos, con Kerr muy gacho. Tuvo la humildad de reconocer su error, le habló, le ofreció disculpas, reforzó esa amistad y después le dio el pase para ganar un partido fundamental al Jazz de Utah. Amigos, ¿no pasa eso en la vida diaria? ¿Usted tiene la humildad de reconocer un error? ¿Usted tiene la humildad de pedir, de ofrecer disculpas, de decir fallé, me equivoqué? A veces tenemos el concepto de humildad, no a veces, siempre mal entendido. En México le decimos humilde al que tiene poco dinero. Mira, esa persona es muy humilde y va con un carrito ahí de muy bajo nivel. No, esa no es humildad. La humildad es reconocer tus errores. Y estamos viendo al atleta más grande de la historia, porque me van a disculpar Mohamed Ali y Pelé. Jordan es el atleta más grande de la historia, con la humildad de reconocer errores. Y eso, perdónenme que se los diga, pero está cabrón, ¿eh? Hay mucha gente que nomás nunca se equivoca, ¿o no? ¿En su oficina no tiene usted el que nunca falla? ¿A poco no? El que siempre dice, yo te dije, ah sí, pero yo te avisé, pero no me tocaba, ¿a poco no? ¿Cuándo vieron a Jordan decir, perdimos por tu culpa? Jamás. Y perdieron muchas, perdieron muchas. Tiene una frase muy buena, en la que dice, sí, gané muchos partidos en el último segundo, pero fue gracias a que perdí el triple intentándolo. Por eso su frase al final es maravillosa. Él no habla de que iba a ganar el séptimo título. Dice, lo que no me, lo que no me soporto es no haberlo intentado. Ni siquiera tiene la soberbia de decir, lo hubiéramos ganado, íbamos a hacer siete. Dice, lo hubiéramos intentado. Amigos, esa es humildad y nos cuesta mucho trabajo tener humildad en nuestra vida diaria, en la oficina, en la casa, en la casa. ¿Cuántas veces nos equivocamos con nuestros hijos? Hay que tener la humildad de decirle, mi niño, mi niña, así, esto no se hace así, lo hago mal. Yo les juro que le digo a mis hijas, miren, ustedes ya están grandes, tienen 15 y 13 años. Ustedes ya están grandes. Ustedes se dan cuenta cómo papá y mamá de repente nos equivocamos en varias cosas. No las copien, no las copien, porque también nos equivocamos y mucho. Veamos a un líder con la grandeza de Jordan, reconocer sus errores. Y otra cosa bien importante, amigos, Jordan es el más grande. ¿Y cuánto hubiera ganado Jordan? Sin Pippen, sin Rodman, sin Phil Jackson. Tenemos que entender que la vida es trabajo en equipo. A ver, en este momento, que estamos todos encerrados en la casa, encabronados, porque no podemos salir en este confinamiento terrible, pues tenemos que hacer equipo y echarle buena vibra y poner buena cara, porque si se descompone la casa, se descompone todo. La casa tiene que estar contenta o cuando menos no conflictuada. Buen ánimo, tenemos que hacer equipo. Haz equipo con tu esposa, haz equipo con tu esposo, haz equipo con tus hijos. Necesitamos de ese equipo. Busca quién es tu Scotty Pippen en tu mundo, en tu oficina, en tu empresa, en tus proyectos. ¿Quién es tu Dennis Rodman? Ese cabrón que hace el trabajo duro que nadie quiere hacer, que Rodman sí hacía. Es increíble Rodman. En la final ante el Jazz de Utah y se va a las luchas un día, sin avisarle a nadie. Pero regresó y ¿qué tal? Hizo la chamba. Es increíble el partido que dio después de regresar de las luchas. Perdió un entrenamiento, no lo justifico, pero perdió un entrenamiento, regresó y jugó como león. Partidazo, bestial partido. El tipo se comprometía con su trabajo, tenía sus formas, pero se comprometía con su trabajo. ¿Cuántas veces nuestras formas alteran nuestro trabajo? Es que no vino a trabajar. Es que no cumplió con sus reportes. Pues sí, si los cumples. Lo demás es tu rollo, maestro. Lo demás es tu rollo. Y es justamente lo que pasaba con Dennis Rodman. Él decía, ¿saben qué? Yo me voy a Las Vegas de fiesta. Como ahí dice ahí, lo que le encantaba hacer, con quien iba y lo que iba y lo que hacía. Era puro sexo y droga. Su mundo, es su vida personal. Yo soy enemigo de juzgar vidas personales. No juzgo a la de Rodman. Pero Rodman en la cancha siempre cumplió. En Last Dance, cuando vimos un partido que lo barrieran. Oiga, las dos finales con Utah, Rodman fue uno a uno con Karl Malone. Y Malone cumplió, pero Rodman no se dejó. Y Rodman no perdieron por Rodman. Nunca. Ganaron las dos finales. Entonces, yo no juzgo la vida personal de nadie. De nadie. Soy enemigo de andar hablando quién hubo, quién hizo y quién anda. A mí las vidas personales no me interesan. Y con todo respeto se dedican a hablar de vidas personales, porque hay muchos programas de eso. Mis respetos no es mi mundo. No es mi mundo. Entonces, la cancha es la que manda. Tu vida, tu cancha, es tu trabajo, es tu casa. Tus formas también. Que te levantas tarde, bueno, te lo soportarán. Pero si cumples tu chamba, si cumples en la escuela, si cumples en la oficina, está toda madre. Perfecto. Miren, amigos, Last Dance nos muestra un Jordán también abatido. Vivimos en México bien violento. Los números de muerte que hay todos los días y ya no diga usted lo que estamos viendo del coronavirus. Bueno, a Michael Jordan le asesinaron a su papá. ¿Eh? Usted me dirá qué tan lejos está de nuestro mundo. Pues muy parecido. Se lo asesinaron. Por eso se retiró. No soportaba la presión, las acusaciones de que por su culpa y que por sus deudas. Bueno, se vio, se fue, respiró, regresó y reconquistó. Amigos, no quiero, no quiero cansarlos con un tema filosófico, pero se los digo de corazón, siempre he pensado que estas historias de deportivas se replican perfectamente en nuestra vida diaria. Imagínese si Michael Jordan se llamara Miguel Jordán y fuera mexicano y jugara fútbol en las chivas, en el América e hiciera campeón del mundo a México. ¿Qué tan orgullosos nos sentiríamos de él? Con una saga como esta, llena de retos, llena de dificultades y triunfar y triunfar. ¿Saben por qué se los digo? Porque por eso los países tienen que preocuparse por hacer grandes atletas. Si Michael Jordan es un gran atleta no es porque a Estados Unidos les sobra el dinero y les encanta el básquetbol. Es porque atletas como él nos educan. Yo les estoy pidiendo que lo tomemos de ejemplo porque efectivamente lo que pasó en Last Dance con los Bulls y en esa final puede pasar en tu vida diaria, en tu mundo, con tu trabajo y con tu actividad diaria y con tu familia. Claro que puede pasar. Hagamos nuestro Last Dance, pero por eso los países tienen que invertir en el deporte. Imagínense, les voy a decir una cosa. ¿Saben ustedes qué es el concepto del que se sienten más orgullosos los argentinos? De su fútbol. ¡Claro! ¿Y cómo no? Hicieron a Maradona, hicieron a Messi. Imagínense, qué orgullo, qué orgullo. Imagínense España lo que siente haber hecho a Rafa Nadal. Es un atleta monumental, no bueno, monumental. Estados Unidos hizo Michael Phelps, Jamaica hizo Usain Bolt. Digo, si piensan que es con lana, Jamaica hizo Usain Bolt. Jamaica es más chico que Michoacán en per cápita y en población. Entonces, por eso hay que invertir en el deporte. Los atletas exitosos nos educan. Son ejemplos a repetir y es maravilloso ver historias como la de Michael Jordan. Ojalá, por eso, Hugo Sánchez es maravilloso. Julio César Chávez es un monumento. Y fíjense Julio César Chávez, qué ejemplo tan bonito es. En alguna forma es un Dennis Rodman. Sus formas, sus desmadres, sus vidas, sus accidentes, sus tropiezos. Pero en la cancha siempre cumplió en el ring. ¿A poco no? Perfecto. Yo no juzgo vidas personales. JC, tengo el gusto de conocerlo. Lo he saludado en persona muchas veces y le he expresado mi enorme admiración. El knockout de Andrew Taylor es lo más dramático y emocionante que como mexicano he visto de un atleta mexicano en mi vida. Entonces, vivamos nuestro last dance. Busquen su Phil Jackson. ¿Quién es su mentor? Todos necesitamos un mentor. A veces es nuestro jefe, a veces es nuestro papá, nuestra mamá, nuestra hermana o hermano mayor, o un amigo, o un consejero. Todos necesitamos un mentor. Y luego, busquense su Pippen y su Rodman. Sin ese par de cabrones no sale nada. Y Jordan los tuvo. Ustedes los necesitan. Tú, señorita que me estás escuchando, necesitas tu Pippen y Rodman en tu sexo femenino o en tu sexo varonil, como lo quieras ver. Son dos consejeros, asesores, colaboradores que te tienen que ayudar. Porque no podemos hacerlo todo solo. Esta historia de éxito es un ejemplo de trabajo en equipo, de interesa, de disciplina, de profesionalismo, de fijarte un objetivo y no perderlo de vista nunca. Amigos, estoy extasiado por Last Dance. Solo quiero decirles que la verdad es un deleite como documental. Es un deleite porque es una historia deportiva que viví muy de cerca y que me emociona porque significa mucho para mi vida profesional. Yo les decía, el haber tenido la oportunidad y el privilegio de narrar a Jordan, a Pippen, a Rodman, a los Bulls, a mí me puso en un escenario que me favoreció mi desarrollo y mi crecimiento. Entonces, lo guardo con mucho cariño y haberlo revivido me emociona porque las generaciones nuevas están viviendo un atleta que nunca antes conocieron y que es muy importante verlo. Quiero cerrar este podcast agradeciéndoles. Vamos a seguir hablando de Jordan, pero quiero agradecerles mucho que me hayan escuchado y no tengo la menor duda, lo dejo a su opinión, que Michael Jordan es el atleta más grande en la historia del deporte, en la historia del deporte. Que me disculpe Mohamed Ali, que me disculpe Pelé. Les he dicho que las revistas Paul Illustrated cerró el siglo XX diciendo que eran los tres atletas más grandes del planeta en el siglo. Mohamed Ali, el boxeador, que a lo mejor muchos de ustedes no vieron, y Pelé, que seguramente muchos de ustedes no vieron. Yo vi a los dos porque ya soy tostón. Yo vi a los dos. Recuerdo a Ali noqueando a George Foreman en Zaire. Recuerdo a Ali perdiendo con Larry Holmes dramáticamente. Después muriendo de Parkinson. Y recuerdo a Pelé vagamente, pero lo recuerdo en el Estadio Azteca en el Mundial de México 70. Tres atletas monumentales. La gran virtud de Mohamed Ali fue que además del ring, fue un luchador social y eso vale mucho. Y vimos claramente que Jordan se negó a involucrarse como luchador social. Se le pueden cuestionar muchas cosas, pero fue una decisión personal que en mi opinión es de respetarse. Y Pelé, bueno, pues Pelé casi nada, ¿no? El supercampeón del fútbol mundial. Para mí Jordan es el atleta más grande de todos los tiempos. El nivel de competencia al que fue sometido no tiene comparación. Y cierro este podcast diciéndoles que vivamos nuestra vida como Jordan vivió las dance, como Jordan lo vivió, con un objetivo fijo, buscando los socios correctos para conseguir el objetivo, disciplinándonos, trabajando y buscando llegar a esa meta. Vivan así su vida personal y profesional y verán que tendrán una historia de éxito como Michael Jordan. Los quiero, los adoro. Gracias por escucharme. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Vamos a salir adelante! ¡Ánimo! ¡Falta menos! ¡Falta menos! ¡Primero Dios! Esto se va a acabar en menor tiempo del que ayer faltaba. Los quiero mucho en Spotify, en Apple y en YouTube. Soy Enrique Garay, les mando un abrazo. Saludos a todos. ¡Gracias!